La tarde se va muriendo y avagonizando el día. La tarde se va muriendo y avagonizando el día. Se alborotan los papánes por toda la serranía. Caminando voy cantando a la huasteguita mía. Y admiro que algunas aves van regresando a sus nidos. Y admiro que algunas aves van regresando a sus nidos. Saltando entre los reñales va un venado presumido. Y busca en los matorrales a su sierva que ha perdido. Bajo mi cielo guasteco, ay, nunca se siente astrío. Huasteca siempre me acuerdo de tus vegas y tus ríos. Si llegas a esos lugares, escucharás nuestros sones con palcetes regionales. Que alegran los corazones. Bonitos cañabrales, ay, de aquel lado del río. Bonitos cañabrales, ay, de aquel lado del río. También miro plátales por aquel lado sombrío. Atravesando pastales solo en mi coaco confío. Bajo mi cielo guasteco, ay, nunca se siente astrío. Huasteca siempre me acuerdo de tus vegas y tus ríos. Si llegas a esos lugares, escucharás nuestros sones con falsetes regionales. Que alegran los corazones.